En las celebraciones culturales más importantes del año, ya es tradición que se ponga en marcha el molino de viento que cuenta con maquinaria propia del siglo XVI en el Cerro de San Antón. La Feria de los Sabores, la Semana Cervantina y otros acontecimientos de interés turístico cuentan en su programa de actividades con estas moliendas reales que atraen a muchos curiosos. Esta vez, el motivo era la fiesta del sosticio de verano que en una tarde-noche del sábado, calurosa, pero con mucho viento. Bueno, pues la verdad es que hoy el día está un poco complicado, puesto que tenemos tormenta, entonces es un poco impredecible la fuerza que va a tener el viento o los kilómetros por hora que va a tener el viento. Entonces, actuaremos con precaución y con cuidado. Seguramente tengamos que recoger un par de telas, porque ya está aumentando demasiado, y bueno, pues a lo largo de la tarde iremos viendo un poco cómo desarrollamos la molienda. Obras de ingeniería popular desde los tiempos de la gran sequía que dejó inoperantes a los molinos de agua entre los siglos XV y XVI, los molinos manchegos necesitan un mantenimiento continuado para mantenerse en funcionamiento. En este caso, se hace un seguimiento con tratamientos contra la humedad y los insectos xilófagos que comen madera, como la carcoma. Y luego, pues cada cierto tiempo hay piezas que dejan de tener su función, puesto que ya no... la madera, pues eso, poquito a poco, aunque se trata, se va deteriorando por el paso de los tiempos, de los años, y se van sustituyendo piezas. La última que sustituimos aquí en este molino con maquinaria fue, por ejemplo, el paro de gobierno, hace dos años. El siguiente que habrá que con el tiempo ir viendo cómo está, pues es el eje o las mismas aspas, que son dos de las piezas que más sufren, como si dijéramos. Bóveda Fediz es la empresa que dirige el maestro molinero Sánchez Bermejo y que se encarga de mantener y poner en marcha los molinos de la comarca. Un trabajo que exige conocimiento y pasión, pero no existe una formación estructurada para este oficio. Es una lástima, porque, como si dijéramos, no hay continuidad detrás de mí. Lo suyo sería que cualquier municipio tuviera la iniciativa de crear una escuela de molineros, puesto que estamos en la mancha, y tener una formación a lo largo de estos años en adelante, puesto que claramente toda la vida no voy a estar. O si en algún momento pasara cualquier circunstancia, pues estaríamos sin molinero. En el caso del molino funcional del cerro, el molinero señala que está en buen estado, puesto que se van cambiando las piezas que sufren más por el propio funcionamiento y la exposición a los elementos climáticos, como el eje o las aspas. Pues ahora mismo el molino está estupendamente. O sea, llevamos moliendo varios años con él, como decimos, tenemos un seguimiento, un mantenimiento, y se encuentran muy buenas condiciones. Aún así, no dejamos de repetir, bueno, pues que habrá piezas que haya que sustituir, y la siguiente será el eje. Y de este modo, el molino alcazareño volvió a trabajar en la velada de la fiesta del solsticio, el sábado 18 de junio, incluso durante los conciertos de la cantera, aunque la fuerza del viento obligó a recoger dos de las velas del artefacto.